Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Miranda y estas son las noticias más importantes de este día, porque yo sí me informo. ¿Podrán dar hasta 50 años a homicida del ciclista? El Procurador del Estado, Arsenio Durán Becerra, declaró que la persona originaria de Nayarit ya fue detenida y fue puesto a disposición al Ministerio Público y se continúa el proceso. Además, dijo que el Código Penal establece una pena mínima de 15 años y una máxima de 50 años de prisión, ya que se categorizó como homicidio calificado. ¿Continuará el calor aquí en el Estado de Querétaro? El calor se mantendrá toda la semana, aseguró el director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Amadeo Lugo Pérez, quien dijo que la máxima temperatura que se espera es de 32 grados. ¿Promulga el presidente Enrique Peña Nieto la ley de amparo? El presidente Enrique Peña Nieto promulgó el decreto que expide la nueva ley de amparo, que dijo protegerá derechos y fortalecerá el poder judicial. En Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que la nueva ley es una muestra de que México se está transformando para contar con más y mejores instituciones y así tener el marco de derecho que los mexicanos anhelan. Suben 2.5 el costo de la luz a industrias. Las tarifas eléctricas que se aplicarán durante abril al sector industrial aumentaron 2.5% en comparación en el mes anterior, según informó la Comisión Federal de Electricidad. Convertiré a Venezuela en un país de paz, afirmó Maduro. El presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, prometió convertir a su país en una acción de paz y convivencia si ganan los comicios del próximo 14 de abril, donde deberá enfrentar al opositor Enrique Capriles. Vamos a lograr que este sea un país de paz, de vida y de convivencia, dijo Maduro al juramentar al Movimiento por la Paz y la Vida en la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en la zona poniente de Caracas. Descarte Estados Unidos acciones hostiles de Corea del Norte. El gobierno de Estados Unidos reiteró hoy que se toma muy seriamente las provocaciones de Corea del Norte, pese a la dura retórica que estamos escuchando desde Pyongyang, no hemos visto cambios en la posición militar norcoreana como movilizaciones de gran escala o posicionamiento de tropas, dijo el portavoz de la Casa Blanca. Para más información visita amqueretaro.com Yo soy Brenda Miranda, porque yo sí me informo.